¡Muy buenas gente! Soy Logi y una vez más somos en League of Legends Estamos en el episodio número 207 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Alistar que la verdad tengo muchísimas ganas de jugarlo Porque, no sé, me levanto y tenía ganas de jugar a Alistar Y aparte se ha usado en el Mundial, lo ha jugado el primero, el support de SKT1 Es decir, los campeones de la temporada atrás, de la temporada 3, perdón Y uno de los campeones o uno de los equipos favoritos a ganar esta temporada 5 Así que en el título y en la descripción, etcétera, os dejaré el vídeo con la partida con la que se jugó Y también, obviamente en el título, pues estará el nombre de ese jugador que es Wolf, ¿vale? Igualmente, ya sabéis, os está gustando bastante la serie, entre comillas, porque no es una serie en sí Pero sí que es algo como, por ejemplo, que el título pone Pick del Mundial o algo por el estilo Os está gustando mucho porque son campeones que al fin y al cabo están en Tier 1 Y tanto de support como de otros roles, lo estoy trayendo y eso os está gustando, ¿no? Así que yo me alegro muchísimo, me gustaría que les dierais un like, apoyarais lo que viene siendo esta serie Dentro de la serie normal que ya tenemos Así que, sin más, vamos a ver qué tal sale Estamos con una Kalista, por lo que, bueno, la composición es bastante fuerte No lo voy a negar, Kalista con Alistar es de lo mejorcito que hay ahora mismo actualmente Y ahora bien, nos enfrentamos a un Nautilus con una Jinx A partir de nivel 3 podríamos incluso destruirles cada vez más, ¿no? con el combo Pero bueno, iremos viendo, ¿vale? Mucha gente piensa que con el nuevo testarazo, es decir, la W con ese buffo nerfeo que recibió Que viene siendo que se hace más lento la animación de la W Hay gente, como ya digo, que cree que es un buffo y otra gente que cree que es un nerfeo A mi gusto, ¿vale? A mi gusto personal diría que es un buffo Pero para la gente que ya esté súper, súper acostumbrada a hacer los combos Que yo era uno de ellos, tal vez le parece que es un nerfeo No lo sé, depende bastante del jugador, ya digo Y personalmente pienso que es bastante más fácil hacer el combo Podéis probarlo, ¿vale? Podéis probar el combo y ver vosotros mismos si os es más fácil o no A ver si subimos a nivel 3, quiero subir a nivel 3, por favor Y quiero repartir a esta Jinx Tienen un ward aquí Pero bueno, es que quiero, quiero subir para darles Porque no tengo testarazo por el momento, me he subido la Q Y ahí pues obviamente no tengo mucho que hacer Voy a comerme yo esto, ¿vale? No hay problema Vale, vale, vale De momento bien, ¿vale? De momento no está habiendo nada raro Es algo normal Repartimos un poco de daño ambos y ya está Y ahora es cuando empieza nuestra partida, ¿vale? Ahora es cuando empieza nuestra partida Vamos a ir a por esta Jinx del tirón Todo el rato le metemos el exhaust, ¿vale? Y vamos a ver si podemos matarla Cuando se le acaba el exhaust es cuando tiene que petar esas lanzas Ahí se le ha acabado Ahí explota No tiene maná No tenía maná Vale, le ha venido justo Pero joder, ¿eh? Muy, muy justo la verdad Vale, no tengo maná yo tampoco para la Q Y perfecto Primera sangre de la Bolin Que la primera ha sido Fiora Ya me estáis diciendo Logi, por favor No ha sido primera sangre Pero sí Primera sangre en la Bolin A lo que me refiero Y perfecto, tío Nos llevamos esa kill muy buena Llevo exhaust Realmente prefiero el prender O sea Prefiero el prender Y me acabo de fijar muchísimo ahora Porque el daño que haces con el prender Es realmente alto, ¿no? En cambio El exhaust, bueno Te ayuda a que tu ADK No muera en late En mid game Pero en early game, tío Se nota una barbaridad El daño del prender Así que yo siempre recomiendo Compraros Bueno, compraros, no Poneros ese prender En Champions Select Porque la diferencia es bastante Bastante abismal Al menos yo Lo veo Lo veo bastante con esos ojos Vale, vamos a cambiar Trinket Vamos a comprarnos también Un Un rosa, ¿vale? Un guardián de visión Un pinky, vaya Y a ver qué es lo que podemos ir haciendo Por el momento vamos bien, diría yo Le saca 7 minions Estaca lista a esta Jinx Vamos a ir cambiando Lo que ven siendo los campeones Que no nos había cambiado por el momento Esto va por aquí Esto por allá Perfecto Ostras La que he liado, tío Vale, ahí lo tenemos Y estos ya están cambiados Vale, perfecto Vamos 0-0-1 Nos hemos llevado esa primera sangre La bole y nosotros La carista Y no hemos muerto Así que, bien Ahora Lo que viene siendo los maxiabilidades Siempre digo lo mismo, ¿vale? Realmente Maxiabilidades con alistar Va, depende mucho del jugador Es decir Si al jugador le gusta tener Esa Ese sustain en línea Se va a maxiar la E Como yo Ahora bien Si le gusta hacer como Se subirá la Q Y si No sé Y si le gusta hacer un poco retarde Se subirá la W Que es lo que yo hacía también Algunas veces Ahora, ¿por qué no se sube la W? ¿O por qué se sube la Q primera? Y después la W Básicamente porque el CD El CD de lo que viene siendo Esa Esa Q Es más grande que la W Por lo tanto Siempre tendrás el combo bien Si subes la Q Y tienes el CD más bajo Creo que me he explicado No sé si me he explicado Pero yo creo que sí, ¿vale? Vamos a hacer el combo Hasta Jinx Le damos un poquito De autoataques Ya digo que no mucho Pero al menos La vamos La vamos mandando para atrás Y ya está Metemos heal por aquí Este Buah, ese Alistar Que iba a morir fijo Vale, ahí lo mandamos para atrás Por favor Ahí tienes sustain Buah, vas a morir No muere No muere la Kalista Pero casi, casi, ¿eh? Madre mía, perfecto Nos llevamos esa Esa kill La Kalista La ha metido ¿Cuántas lanzas, tío? ¿20? ¿20 lanzas? La Kalista La Utilus, tío Parecía, yo que sé, tío Yo que sé lo que parecía Pero era muy raro En fin Vamos a tirarnos la poción de maná No tengo combo Oh, shit No tenía maná Para el combo Voy a curar Pero esa Jig Tiene que morir No tiene flash No tiene heal Eso está muerta Muertísima Y aquí nos llevamos Esas tres Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante fedeados O sea, las cosas como son Tenemos ya Para Para esa piedra de visión Y voy a ir Vale Va a tirar ultimate O no No va a tirar ulti Vale Gracias Gracias por el Por el TP de De la figura Si no hubiera hecho TP La hubiéramos liado bastante Así que gracias a A Fiora, la verdad Vale Vamos a ir a por este Vale, ahí lo tienes Ahí mandó al Nautilus Para donde A no sé dónde ¡Dios! ¡Dios mío! Una... ¿En serio? O sea, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo es posible? Nos ha destruido el Vel'Koth ¿Cuántos ha llevado? ¿Se ha llevado dos? Y una en Nautilus Y no ha mu... ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? Nos ha destruido ese Vel'Koth En fin, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada No teníamos prácticamente Nada de vida Así que lo puedo comprender En cierto modo Pero sí que es verdad que ¡Wow! O sea, nos ha metido un instant Prácticamente Yo no tenía mana He hecho el combo Creo que he estado bien Porque el combo era Tirarle la Q a Vel'Koth Y la... Y lo que viene siendo El testarazo de la W Para Nautilus Para que esa Evelynn Pudiera hacer todo daño posible Al Vel'Koth Básicamente En mi mente Era eso, ¿vale? Pero No ha sido así O sea, ese Vel'Koth Nos ha destruido Tío, qué cojones ha pasado En fin, vale Me gusta más Así la partida será Más larga, ¿no? Al fin y al cabo No sé Van a pelear Que es lo que quiero Siempre quiero que peleen Y esa Jean Que parece que va... Que va a caer Vale, Nautilus Viene para adelante Perfecto Va a dar la vuelta ese Nautilus Voy a... Voy a ir a por él, ¿eh? O no No, 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 no No vamos No vamos a por él No vale la pena, la verdad Vamos a quitar este... Este Ward Y ya está Está bien Y vamos a curar a... A Kalista A base de... A base de la 6 Que la tenemos maxeada Como ya he dicho A mí me gusta maxearla, ¿eh? Por el sustain en línea Por muy mal que vayas De verdad El sustain de Alistar Es de... Es de los mejores Básicamente No por el heal en sí Sino porque el CD es relativamente bajo Y eso es muy bueno Al fin y al cabo Vale Nautilus habrá dado la vuelta completamente No tenemos pociones de mana Pero sí tenemos dos híbridas Y podemos idear a Jinx, ¿eh? Si está sola Jinx Podemos liberarla sin problemas Esta Nautilus, ¿vale? Pero cuando esté sola esa Jinx Sin problemas, ¿eh? Os lo puedo asegurar No tenemos exhaust No tenemos ultimate No, ultimate sí, perdón No tenemos ese flash Pero vale ¿Qué lleva la Jinx? Por cierto Tiene espada avariciosa What the fuck? ¿Por qué llevas espada avariciosa, amiga Jinx? Vale, está el Zac por aquí Cuidadito con Zac, ¿vale? Que se está usando muchísimo O sea, en ranking lo he visto mucho a este campeón Y no quiero que se vea tanto O sea, odio a Zac De verdad, tío O sea, es muy fuerte Zac No me mola A lo mejor para los que son un poquito más viejos En el juego Recordaréis a Zac Cuando salió Un campeón totalmente desbalanceado Que era Zac en equipo aliado Win Zac enemigo Igual a Perdida sí o sí Incluso en competitivo Imaginaos si era fuerte Que en competitivo era así O sea, increíble, de verdad Vale, ahí lo tenemos Vale, ahí metemos combo Ayudamos un poquito a Kalista Y por favor, me vas a tirar la ultimate No me la va a tirar Así que nada Estaba esperando la ulti por parte Por parte de Kalista, la verdad Vale, ahí lo tenemos Le hacemos combo Pero no tenemos el nuestro Vale, perfecto Buena Esa la mandamos para atrás Y a ver si puede Madrid No, 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 no ¡Dios! Se la hace, se la hace, se la hace No tiene nada Ahí lo tenemos No tengo mana No tenía mana, tío Por el amor de Dios Estaba presionando todo el rato Y eso que me he tirado la poción Y todo, ¿sabes? Pero, wow O sea, nada No podía hacer más Por parte de Kalista La Kalista le ha hecho perfecto No podía hacer mucho más Nosotros no teníamos más mana Hemos metido los dos combos Que podíamos Y ya está Pensad que alistar Una de las desventajas Que yo puedo ver O que siempre he visto En este campeón Es que cuando tiras Todas tus habilidades No tienes nada Y cuando digo nada Es nada O sea, te quedas Totalmente vendido Te quedas desnudo Contra enemigo Porque no tienes Ni la Q Ni la W Lo único que puedes hacer Es la E Las curaciones Y no tenía mana Para hacerlo Igualmente Aunque hubiera tenido mana Creo que esa Kalista Hubiera muerto O sea, lo siento mucho Pero creo que Habría muerto igualmente Pero vale Ok, o sea Ha estado bien O sea, ha sido un 3 contra 2 La ultimate de Kalista Ha estado bien Pero podría haberla tirado antes De hecho Opino que si lo hubiera tirado antes Hubiéramos salido Mejor Mejor Bastante mejor Habríamos matado a 2 A lo mejor Kalista No habría muerto No lo sé No lo sé Es hablar por suposición Pero yo creo que sí La verdad Ya está Igualmente Kalista va muy fedeada Esa Kalista 82 minions 48 O sea, va metiendo un buen Stomp aquí abajo Y se está notando Se está notando bastante Bastante clave Bastante clave Esa Esa Jace que se va para adelante Tiene flash Aunque tenga flash Podemos Vivearlos Hombre, yo tengo ulti en poco Creo que no va a hacer Ni falta que tire ultimate Así que nada Voy a tirarme la poción esta Voy a curarme con los minions Y con mi propia habilidad Y ya está Vamos a guardear Ahí tenemos el ping de antes Está bajando alguien ¿Quién puede ser? Zack de nuevo Vale, aquí tienen un ping Vale, vamos a quitar el ward Y ya está Venga tío El bug, en serio El bug de Alistar Siempre me jode O sea, si lo haces Demasiado rápido Un poquito más rápido De normal Se va para Se va para adelante Kalista Ahí Jinx E incluso Tú ves que tiene el stun O sea, tú ves que tiene el stun De la Q Pero igualmente se va para adelante Es un bug un poquito extraño Y creo que algún día lo arreglarán O al menos yo creo que es un bug Vaya, mejor no es un bug Y estoy aquí diciendo gilipolleces Pero yo creo que sí A ver, tenemos para combo Estos son 70 Son 65 Sí que tenemos para combo Pero no tenemos para ultimate Tenemos para una Para un heal más No tenemos pociones Así que sería arriesgarse Vamos a tirar ¡Ostras! Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene ese Vale, ahí viene Nuestra amiga Riven Ahí no podemos hacer mucho más Vamos a morir los dos Vamos a morir los dos Diría yo Pero no podíamos hacer más ¡Vamos! ¡Raid Boss! Soy el Raid Boss Vale, ahí estoy muertísimo Bueno Buen TP por parte de Riven No podíamos irnos para arriba Porque nos iban a pillar Si o si Nautilus tiene ulti Que es algún objetivo Y te va a levantar Si o si O sea, no tenemos ninguno Ninguno de los dos Se lo puede parar Esa ulti de De Nautilus Así que Bueno, acabamos muriendo Buen TP por parte de Riven Y ya está Es lo que hay, gente Vale, cuidado con Fiora Cuidado con ¡Uah! Se ha comido el CC Pero igualmente se lo puede hacer, eh Ya ves Se va a hacer una triple Se hace una triple esa Fiora Seguro además, eh La han hecho mal, eh La han hecho bastante mal Sí, sí La han hecho La ha hecho muy bien, eh Y ellos también la han hecho mal, eh Las cosas como son Si por ejemplo Si por ejemplo Esa Jinx Hubiera hecho el CC Que la ha hecho bien Pero en cambio Esa Riven Se hubiera hospedado Con la W Para después hacer una cadena Esa Fiora habría muerto Segurísimo Aun teniendo Ojeal Aun teniendo Uti Yo creo que habría muerto Pero No la han hecho bien Y bueno Han acabado muriendo Y ya está Es lo que hay Vamos a quitar el pink este Y vamos a seguir a por A por esa Jinx Yo creo que la Jinx No tiene flash Creo que no Antes Antes lo ha tirado Pero no sé si lo tiene de nuevo Si Si lo tiene Vale Pero si no lo tiene La vamos a divear Incluso la divearé Y comprobaré si lo tiene o no Vaya Quiero hacerlo O sea Tengo ganas de hacerlo Vale, nada Vale, perfecto Tiramos torre ¿Cómo va el Vel'Code? 4-0 Vel'Code Tío Cuidado que ese Vel'Code Va jodidamente fedeado Es que se ha llevado Aquí abajo Se ha llevado Dos kills y una asistencia Es mucho oro eso Realmente es muchísimo Vale, aquí tendrán un War Vale, acaban de poner un War Vamos a quitarlo Porque Zack seguramente venga Y no me mola un pelo Míralo Ahí está Ahí está El Zack Y vamos a hacer 3 contra 3 contra 2 Todo el rato O al menos por lo general Seremos 3 contra 2 Quiero meter War Por favor Vale, ahí pongo el War Bien Aquí no tienen ninguno Porque ya lo hemos visto Ahí metemos un combo No vamos a hacer nada Porque tampoco podemos Y nos faltan Pues nada 10 y 6 segunditos Después voy a maxear la Q ¿Vale? Prefiero maxear la Q Que no la W Y vamos a ir para midlane Quiero intentar matar a ese Vel'Code Vel'Code va bastante fedeado Va muy fedeado Así que si lo matamos Estaría guay Vale, primero vamos a hacer la Q ¿Vale? Y después ya haremos el resto De las habilidades Vale, vamos a meterle el exhaust Estoy diveando yo Vale, perfecto Vamos a sacar al Zack De ahí Yo estoy tanqueando Estoy tanqueando toda la torre Puedo hacerlo O sea, puedo hacerlo Vale, ahí me salgo ya Y esta va a ser otra Aquí es para nosotros 2 por 0 Perfecto Un buen diveo Buen... He gastado las habilidades Bastante... Bastante listo He tenido ahí He sido listo Y no he tirado todo Porque si yo voy a hacer Por ejemplo El combo de WQ El Zack nos podría haber destruido Nos podría haber separado Y no hubiera sido lo mismo En cambio Lo hemos hecho bien Porque hemos gastado primero La Q por el Vel'Code El exhaust Y después la W para sacar a Zack De posición Ha estado bien Ha estado bien Vamos a meter El ping Tenemos uno aquí abajo ¿No? Pero ese... No nos va a servir Realmente ese ping No nos sirve ya En toda la partida No creo que... Que se adelanten Hacia nuestra torre No lo sé, eh Yo diría que no Pero tampoco lo estoy seguro Vaya Vamos a meter Ward Vale Jixx tiene que aparecer Dentro de poco ¿No? Debería Vale Zack está aquí Vale Ah, solo le he dado al... Solo le he dado al Zack Vamos a irnos Bastante más muerta No, 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 no Voy a ayudarle No puedo... No puedo sacar, eh Madre mía Fiora Te dejamos vendida Pero no podemos hacer nada Es que... No tengo maná, tío No tengo maná O sea, no tengo ni nada de maná Me sabe muy mal Porque es una vendida realmente Pero... No puedo hacer nada ¿Sabéis? Me da rabia a mí O sea, me da bastante rabia a mí Vale Dragón para ellos 1-1 Sorry, team Sorry, team Le he dejado super vendido ¿Sabes? Pero es que tampoco puedo hacer nada, gente Ahora ya estoy viendo en los comentarios Login Has dejado vendida a tu equipo No sé qué Eso no se hace A ver No puedo hacer nada O sea, si queréis muero con ellos Claro, pero... ¿De qué te sirve? ¿Sabes? Darle oro extra No te sirve de nada En cambio Si hubiera tenido mínimo Si hubiera tenido mínimo Para una Q Una curación O lo que sea Lo habría hecho Pero no podía Igualmente el equipo enemigo Cuidado, ¿vale? Porque... Oye No van mal No van mal Van 14-16 Estamos solo Dos por encima de ellos Ese Belkoth Pinta muy fuerte Pinta 6-1-4 O sea, pinta un... Un pet bastante importante Y estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando Ahí lo tenemos Mandamos a... A Nautilus por ahí Y este Belkoth Que me molaría que... Muriera Vale, me lo quita Vale ¡Madre mía! He vivido, tío ¿En serio? Vale ¡Wow! Vale, ahí lo tenemos ¡Wow! He vivido Me he tirado todo súper rápido Cuando estaba nada de vida Pero realmente... ¡Dios, eh! No me esperaba, por ejemplo El teleport de... De Riven ahí He intentado ayudar a Kalista Pero... ¡Wow! No podía O sea, no tenía nada realmente Vale, cuidado gente Voy a ayudaros Voy a daros un poquito de... De Geal por aquí Pero... Yo vaquearía, ¿eh? Yo vaquearía No tengo... No tengo el... A ver, tengo exhaust Pero es que quiero guardarlo Quiero guardar el exhaust Por ejemplo Para Belkoth En un... En un posible late En una posible teamfight De después, ¿sabéis? Es que si lo gasta ahora De forma random No me gusta No me gusta gastar un exhaust En un Nautilus O en un Zac, ¿sabéis? Prefiero... Prefiero guardarlo Sobre todo Vale, vamos a ir a por Medallón de Solar y de Hierro ¿Vale? Segurísimo Tienen una P-Mid Bastante... Es bastante bueno Aparte, Zac es un campeón Que aunque vaya tan Que también tiene habilidades AP Y Nautilus también Por lo tanto, son tres campeones Que más o menos tienen algo de AP Y es necesario Piarse esos Solaris De hecho, está bastante fuerte el Solaris Lo que pasa es lo que digo siempre Solaris respecto a... Eh... Mirad Respecto a esto Esperad un momento que lo coja Esto, ¿vale? Estandarte de mando A ver, tenéis dos opciones Una u otra Ya está O sea, están esas dos Ahora bien ¿Cuándo decido entre Solaris? ¿O cuándo decido entre estandarte de mando? Eh... Vale Pues básicamente Yo decido esos dos ítems Cuando de verdad Pienso Que por ejemplo El equipo enemigo No tiene APs O pienso que... Que no... Que ese AP no es suficiente Como para... Como para gastar ese oro ¿Vale? Básicamente eso Vale, ahí tenemos el combo Perfecto O sea, me he equivocado He metido el Exhaust al Nautilus En serio O sea, ha sido un fail, eh Ha sido un fail mío Vale, me voy para atrás Hemos metido un buen combo Al... Al Vel'Cos Que es la que hay que darle Básicamente Pero sí Eso ha sido fallo mío, eh Porque Jinx, por ejemplo Ha pegado de gratis Totalmente Y eso no debería haber sido así Debería de... De haberme le metido El Exhaust a Vel'Cos Primeramente Vale, error mío, gente Error mío Bueno, vamos a meter un Ward Pero nos vamos a ir para base Vamos a 0-2-12 Ojo Vamos muy bien, eh Vamos realmente bien Nos quedan, nada 40 de oro para... Para esto Para esta protección de la legión El aura y tal Está bastante guay Y lo que estaba diciendo Eh... Si tienen algún campeón AP O con... O con daño global Es decir Daño global Ya sabéis lo que es Como Vel'Cos, por ejemplo Entonces sí que veo bien El Solaris Porque aunque solo sean Dos segundos El escudo Es un escudo bastante potente Y eso realmente Es muy bueno En cambio Si no tienen nada Vuelvo a repetirlo Si no tienen absolutamente nada Una composición de AD Que últimamente en solo Q Por ejemplo Yo lo he visto bastante Una composición con Zed Y Yasuo Eh... Yo que sé Composiciones Full AD Ya sabéis River, etc Entonces sí que Un estándar de mando Te viene mejor Porque... Porque no necesitas ese... Ese Solaris Vaya Pero bueno Depende mucho, eh Depende mucho De lo que lleve cada uno Y tal Cabrón Salve aquí Me va a quitar el ward ¿En serio? No quiero que me quite el ward Pues pongo otro Venga Date la vuelta ahora ¿Sabes? Date la vuelta A poner el ward Maldito seas ¿En serio se va a ir? Sí que se va, eh No tengo botas Ahora las tengo Pero ya es muy tarde Ya es muy tarde Dios Ha ido, tío ¿En serio? Maldito Zack Tío, está súper roto En fin A ver, vamos a ir para Para la bowling tal vez Podemos divear segurísimo No tengo ningún summoner Pero sí que tengo La ulti app Que es lo mínimo que quiero Tengo también para el pinky Lo voy a cambiar el pink Lo tenía aquí Pero es que no me sirve Por tenerlo ahí abajo Así que vamos a hacerlo de esta forma Quien aparezca No, Nautilus No, tío Yo quiero que aparezca Yo que sé Una Jinx ¿No? O algo por el estilo Vale, ahí metemos el combo Ah, ha tirado Ha tirado eso Vale, vale, vale Para atrás, para atrás, para atrás Vale, perfecto No pasa nada Si me da a mí No hay problema Aquí no tienen Aquí no tienen nada, eh Quiero darle a Belkoth Vale, ahí lo tenemos Este Belkoth debería de morir Vamos, muere Ahí lo tienes Perfecto No, no tengo wards Quería meter un ward Y no tenía más Vale, vale, vale Quien ha muerto Riven y Yasuo Vale, uno por uno Y nosotros hemos matado finalmente a Belkoth Está bien Vale, ahí no puedo hacer nada Puedo pasar, pero No puedo No puedo hacer mucho más Voy a tirar esta torre Tengo aún la coraza de Montaraz Por si acaso O sea, si en un caso La necesitaba Antes, pues La habría Me la habría tirado a mí mismo O algo por el estilo Y ya está Vale, 0, 2, 13 Este pink ha sido muy bueno, eh Ese pink ha sido muy, muy bueno Porque no tenían visión Y todo el rato tenían que meter un ward Eh, por lo tanto Tenían que Estar a mi rango del combo, ¿sabéis? Y eso ha estado muy bien Vale, nos tiramos heal Vamos a acabar con la vida del dragón ¿Y qué nos queda para esto? 1.100 Vale, me quedan unos 400 de oro Más o menos Vale, voy a vaquearme Y vamos a comprarnos un cristal Cristal de Rui Y nos quedará muy poco Ya digo 300 de oro para ese Solaris Minuto 24, 19, 22 Parece mentira Pero estamos muy, pero que muy igualados Esa Riven parece fuerte Esa Kalista que va a acabar muriendo Y a ver cómo vamos 9, 7, 5 por parte de Kalista 4, 4, 5 Jinx Vale, acaban matando a nuestra amiga Evelynn Y sí, necesitamos ese Solaris Sí o sí No hay dudas, ¿vale? No hay dudas que necesitamos ese Solaris Vale, ya eso está Está intentando ahí repartir, ¿eh? Vale, ahí tenemos esta Jinx Va a morir Esta Jinx va a morir Es un... Vale, lo hemos hecho bien Ahí lo tenemos Perfecto Y no tengo para quitarle, ¿eh? No tengo para quitarle el salto No pasa nada Vamos a maxear eso Perfecto Vale Perfecto Y el siguiente va a ser el Zac, ¿eh? Venga, chaval Ahora sí que le he quitado el salto Ahora sí que le he quitado el salto Y eso debería ser una kill para nosotros Y ahí lo tenemos Está súper bien, o sea Alistar si lo usas Si lo usas bien En cuanto a las habilidades y todo Está súper guapo Porque no tienen nada que hacer, ¿eh, enemigo? No tienen nada que hacer Y está... Es divertido de usar realmente Vale, podemos ir a por Riven Vale, ahí lo tenemos Vale, lo mandamos para atrás Estoy tanqueando yo la torre Puedo hacerlo, ¿vale? Puedo tirarme... Puedo tirarme ulti En caso de que esté muy bajo de vida Vale, tiene coraza de montaraz Vale, vale Para atrás, para atrás, para atrás Vamos a tirar la torre Y ya está, ¿vale? Nos vamos a ir Vale Va a tirar ulti esa Jinx No la va a tirar, ¿no? Vale Bien, 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 bien Ha muerto Fiora Hemos matado a Riven bajo torre Eso es algo importante Y tenemos 1700 de oro Y lo que vamos a comprarnos Va a ser ese... Oh, oh, cuidado Ostras, quería darle Pero es que no tengo maná No tengo maná Lo he pensado Digo, voy a darle Pero mirad O sea, tengo 100 de maná Y esto ya ocupa 80 No puedo hacerlo Lo siento O sea, yo soy el primero ¿Sabes? Que quiero hacerlo Pero no puedo Vale, tenemos esto Vamos a ir a por... Tenemos Gloria Justicia Corazón de Hielo Corazón de Hielo Creo que es la mejor opción Podríamos hacernos un Zeke Mucha gente tal vez ahora se esté preguntando ¿Por qué ya no compro Zeke? Dependiendo mucho, ¿vale? Si mi equipo realmente Necesita el Zeke Como por ejemplo, yo que sé Una Jinx Eh... Un Lucian Un Corki Sobre todo Corki Es real Estos campeones que son híbridos Le vienen genial Pero es una Kalista Kalista va fedeada No necesita No necesita para nada Ese... Ese Zeke Así que no lo voy a hacer En cambio Si ese Sudario lo hacía Sí que me importa Porque aparte Quiero ese Sudario Para... Para el Corazón de Hielo No me quiero comprar un Randuin Ya sabéis que Randuin A mi gusto Está nerfeado Y prefiero un Corazón de Hielo Bastante más que no Randuin Porque te da defensa Y por vida Ya tenemos stats De tanque, ¿no? Y de vida Sobre todo con esos ítems Secundarios Y no el corazón Así que Yo lo veo mejor así A ver Yasuo Cuidadito, amigo Vale, damos todo con... Con... Con el Targon Le hemos dado un montón de oro, ¿eh? Unos 100 de oro Más o menos Vale, bien Perfecto Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Vamos ahí Menuda rusheada, ¿eh? Menuda rusheada Que nos acabamos de marcar, tío Tenía miedo de que... De que Yasuo, por ejemplo Bajara a la vida Pero he tirado Solaris Y la Coraza Y no le han bajado nada O sea Media vida Habrán quitado Y con los dos escudos Prácticamente nulo Así que bien A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos... Podemos diviar a este... A este Velcro La verdad Yo quiero diviar a ese Velcro No es que podamos Es que quiero Vale, lo tenemos No tenía ulti El Yasuo Lástima Mucha lástima, ¿eh? Que no tuviera... Eso Vale, bien Va, GG Ahora he acabado la partida Yo quería pelear, tío Quería pelear esa última tipa Pero vale, perfecto Una muy buena partida Ya estáis viendo Alistar De lo mejorcito que hay Ahora mismo De support De hecho es Top Diría que tier 1 Top 5 Entre los 5 mejores Incluso entre los 3 mejores Actualmente Para mí el mejor campeón De support es Braum Sin ninguna duda Braum es el mejor support Después tendríamos... A ver Yo diría que Thresh El segundo Y tercero Alistar Ya al menos Mi top 3 de support Es ese Después tendríamos también A Morgana por ahí Y tendríamos a Hanna Hanna ha bajado bastante Parece que no Pero ese nerfeo que recibió Uff Se ha notado, ¿eh? Se ha notado bastante Pero bueno Está bien 0-2-21 21 asistencias de 30 Ojito, ¿eh? 9 solo que no hemos llegado A tener asistencias Como veis Daño prácticamente Meh O sea, nulo 5.000 de daño es Nada Pero pensar que ese daño Es a base de combos, ¿no? De WQ Después daño recibido Mirad Esto sí 28.000 29k Y eso es lo bueno Que quiero que veáis, ¿vale? 29.000 de daño recibido Pensad que tenemos 3.000 de vida, ¿vale? Vamos a ponerlo así 3.000 de vida He muerto dos veces Significa 6.000 Entonces Esto significa Que he dejado O que no me han matado Haciéndome 27.000 No Me han dejado de pegar Unos 22.000 23.000 De daño sin matarme O sea, he recibido Muchísimo daño Sin que me hayan matado Ya veis El que menos ha muerto De toda la partida Se dice pronto Pero es que es verdad O sea, Alistar Es un campeón Con mucha facilidad De aguante Por la ultimate Y luego Tiene stats tanque Y es que No te matan Y eso que estaba Todo el rato La frog lane Me he salvado muchas veces Pero también porque Mis habilidades son de salvarme ¿No? Así que poco más Partida con Alistar Tenía ganas de traerlo De hecho, mucha gente Me estaba diciendo Que trajera Alistar Sí, lo traje hace Un mes ¿No? Pero bueno No pasa nada Y es ahí como seis Por favor Trae a Thresh Lo sé, gente Lo sé Voy a traer a Thresh No No me lo digáis de nuevo No, en serio No hay problema Que me digáis Que campeones Queréis que traiga De hecho Os animaría que me lo dijeráis Porque también Quiero traer campeones Que me digáis Pero aparte Espero que os esté gustando Este Esta Esta serie Entre comillas Dentro de la serie normal Que ya tenemos De Pics del Mundial Si os gusta de verdad Me gustaría que la apoyarais Con un like De verdad Me gustaría muchísimo Porque vería que la apoyáis Ya sabéis que estoy haciendo Doble vídeo diario Así que Doble apoyo ¿Sabéis? Espero que Espero de verdad Que os guste Esto al fin y al cabo Es un 50% 50% Tanto para mí Como para vosotros Así que No mucho más que decir Partida bastante buena Con Alistar La full build Pues vendría a ser esto Nos faltaría ese corazón de hielo Y por última Pues no sé Dependiendo mucho Tal vez un Un Mikael Tal vez un Mikael No es el mejor ítem del mundo Pero con Un equipo Con tantos Tal vez Le vendría bien a sacar lista Así que un poco más Os dejo con la partida Ya sabéis Dentro de unas Cuantas horitas Subiré la segunda partida Del día Que no sé Lo que será Será un campeón Que se haya jugado En el mundial También Y ya veréis Cuál ha sido Seguramente os gustará Y si os ha Y si ha sido así Darle Darle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!